De repente yo soy una actriz que me siento con un presidente a bajar a un acto. Sí, de hecho ahora se está pidiendo el hashtag apagón a Florencia Peña para que se te deje de ver, no sé si te enteraste. No, no, o sea, yo me tengo que cuidar un poco, por eso decidí como correrme ahora de Twitter, es un lugar donde hay gente que, nada, que no es gente, ya sabemos, hay mucho call center, hay muchos operadores. Pero acá hay una realidad, yo soy la protagonista absoluta de una mega película, no es una película, es una mega película en la que ellos entiendo, me quieren cuidar, pero eso es todo, digamos, ¿no? Ahora yo, eché, ya es como, me excede, me excede de verdad. Te noto triste, te noto muy bajón. Sí, estoy un poco cansada, estoy un poco cansada, cansada de defenderme, de defenderme, no, no, me quiero defender más. Yo me banco ser como soy porque parte de ser como soy es la vuelta de lo que eso tiene, lo que no me banco es que me difame, no me banco la agresión, no me banco el maltrato, no me banco la agresión, no me banco el maltrato, o sea, lo que hizo es gravísimo, lo que hizo es gravísimo, es una difamación gravísima, no tiene una sola prueba, si no ahora estaría sentado en todos los programas. ¿Vas a llamarlo para tomar un café para poder hablar? No, le voy a mandar una carta de documento, no le voy a llamar nada, le voy a mandar una carta de documento, no le voy a llamar nada. Yo trabajé con él, que de repente ahora me pongo, de repente ahora lo hago echar, pero antes trabajaba y ahora no. Yo trabajé en el momento de mi pico de militancia con él, que estuvo todo recontra mil bien, me da igual lo que piense, yo no, imagínate a esa amiga de Marley que piensa, no, opuesto. Opuestísimo. Yo llevo 40 años haciendo lo que hago, no me van a tumbar tan fácil. Acá lo que molesta es que nosotros tengamos un pensamiento que no tiene que ver con el establishment, molestamos. Yo molesto. Entonces, no tiene nada que ver con la película, no tiene nada que ver con el compañerismo, no tiene que ver con los actores. Lo que le molesta de mí es mi ideología. Lo que le molesta de mí es mi ideología.